Hola que tal nuevamente amigos, soy TFGoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más en relación con el mundo de la automoción mundial y bueno, porque como sabemos este coche no era de Angelina Jolie y no salió a subasta esta es la extraña historia de este Ferrari 250 GTE y bueno, como sabemos estaba previsto que este icónico coche clásico italiano busca a su nuevo propietario el mes siguiente en París pero precisamente a última hora la empresa Cristis lo retiró de sus lotes y bueno, ahora sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos en noviembre la subasta de Excepcional Sale de la empresa Cristis que organiza en París iba a poseer un lote estrella bueno, un Ferrari modelo 250 GTE año 1958 que supuestamente perteneció a la exitosa actriz Angelina Jolie bueno, o al menos ese era aquí el plan y bueno, sin embargo de acuerdo a una información del medio Blumer las dudas acerca de la propiedad de este automóvil de este coche habrían llevado a Cristis a retirarlo de la subasta y bueno, a principio del reciente mes de octubre se anunció que un Ferrari 250 GTE año 1958 con el número de chasis 0953 GTE iba a ofrecerse en la subasta a París Cine bueno, este automóvil, este coche es el undécimo de las únicas 353 unidades fabricadas y aquella rareza combinada con su pertenencia a la celebridad de la industria cinematográfica que animó a esta empresa a colocarse un precio salida entre 107.153 y 809.538 euros y bueno, pero por aquel entonces poco después de este anuncio empezaron a surgir dudas sobre la conexión entre Jolie y este coche, este automóvil y bueno, algunos miembros de la comunidad online Ferrari Chat apuntaron a que este automóvil se utilizó en un anuncio de televisión de los perfumes Guerlain con esta mencionada actriz detrás del volante si bien el hecho de que lo manejara no significaba necesariamente que fuera su dueña hasta el momento crisis tampoco confirmó que este vehículo del anuncio fuese el mismo de la subasta y bueno, como sabemos el historial de este vehículo, de este coche está bien documentado al menos hasta el año 1015 cuando fue subastado por la empresa RMZOT lo vendió por 580.000 euros y bueno pocos años después de este vehículo, este coche aparecería a la venta en el compraventa Copley Motor Cars de Boston por 823.337 euros y bueno en Marqueta.cc, una conocida página web de referencia para los coches Ferrari clásicos Copley Motor Cars continúa apareciendo como el propietario más reciente y bueno, Critics por su lado no fue capaz de promocionar ningún documento que pruebe que Angelina Jolie es la propietaria de este vehículo con el número 0953 GT y bueno, en una respuesta formal enviada a Blumer el portavoz de la empresa Christie's, Edward Levin, asegura esto por petición expresa al equipo de la señorita Jolie Christie's nos ofrecerá este lote a subasta en noviembre a fin de posicionarlo mejor en una futura subasta la página web que anunciaba la salida a subasta de este modelo Ferrari mencionando su conexión con la famosa actriz desapareció pero todavía puede consultarse por la Wayback Machine de Internet y bueno, independiente de quien sea su propietario un Ferrari modelo 250 GT año 1958 es una preciosa obra de arte y un pedazo de la historia del caballino rampante y bueno, eso sí, antes nuevamente de intentar su subasta sería conveniente espejar todas estas dudas acerca de quién es su dueño y bueno, con esto me despido adiós, que me fuera, chao